Check the mic and make sure it's a white boy Pues aquí estamos Semáforo de la shortcut Este contador es todo mojado Aquí está a las 10 Estamos cocinados Bienvenidos tripulación Un capítulo más aquí a nuestro barco Inir Dejando el barco fondeado en Portimao Nos vamos a ver Ferragudo Uno de los secretos mejor guardados del Algarve Los barcos suelen parar muy cerca de aquí Nos encontramos en el muelle de los pescadores Un sitio imprescindible que ver aquí en Ferragudo ¡Suscríbete al canal! 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 como se llama el para... para volar y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video